declaraciones calienticas jefe del comando sur y un comandante del componente de marinas acaban de dar unas declaraciones salieron de su estado de dormido sobre el caso venezuela importante estas declaraciones del acontecer en venezuela vamos a escuchar porque esto está buenísimo de lo que está realizando eeuu para derrocar al gobierno de venezuela adelante quieren aprovecharse de nuestros amigos en la región así que nuestro mensaje es que los estamos observando y juntos vamos a enfrentar estas amenazas lo que está sucediendo dentro de venezuela esencialmente un estado sin ley con el el n con las farc que están ganando territorio y que trabajan directamente con el régimen de maduro para su propio beneficio y el sufrimiento de su pueblo ahora vamos a quitar estas son una presentación una entrevista que le hace la voz de américa a estos dos comandantes al jefe del comando sur que como yo les dije hace tiempo atrás craig fuller está de partida está de salida va a ser relevado pronto pero que no dejan de tener vigencia y recuerden que él estuvo muy metido con la agenda del pelucón la agenda del miedo de la amenaza constante de estar bamboleando lanzando arengas lanzando amenazas a nuestro territorio parando allí las fragatas metiendo destructores en la facha en la fachada atlántica del mar caribe contra venezuela mandando aviones para recolectar cantidades de informaciones sobre venezuela en gran medida una un cerco que durante los cuatro años del gobierno trump estuvo bloqueando prácticamente a venezuela ahora hay un nuevo presidente una nueva administración y han cambiado las estrategias porque se dieron cuenta entre otras cosas que maduro se hizo más firme que la fuerza armada no fue contra maduro que el pueblo no implosionó que la oposición venezolana es una fachada de muchos grupúsculos que lo que quieren son intereses personales y no colectivos se dieron cuenta que habían caído en la trampa de wide o en la estrategia de la máxima presión tampoco fue conveniente y ahora la administración biden ha dicho que va a dar un giro y se está viendo este giro ya saben ustedes tenemos la ruta electoral ha sido bendecida por el imperio hay por el imperio y ustedes se preguntarán porque a estas alturas si hay un cambio en la política diplomática del imperio respecto a la estrategia para derrocar al gobierno de venezuela si hay un cambio porque el almirante forer continúa con sus amenazas porque no baja el tono ni hace unas declaraciones mucho más diplomáticas que esta que está diciendo bueno sencillamente porque eeuu juega a dos bandas ya nosotros se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades la primera banda es está de ver a que conduce la estrategia de la ruta electoral y la segunda banda es darle oportunidad al señor de la franquicia al señor del interino para que se redima y para que vea si a final de año como ya le dieron plazo el hombre puede lograr algo positivo a su favor y en esa otra banda que está jugando con wide o ellos está fluctuando este señor crey fuller que recuerden viene de la administración tram se hizo más político que almirante y eso que tiene a su mando uno de los mayores comandos de nuestro hemisferio el mayor comando de nuestro hemisferio ni aún así con toda esa presión con toda esa estela de miedo con toda esa estela de amenaza permanentemente fuller era un hombre que prácticamente a la semana hablaba dos veces de venezuela al igual que rubio al igual que muchos otros que el pelucón toda esa administración salió y en cuatro años lo que hicieron fue estafar las esperanzas de una buena parte de la población porque los rojos no fueron contra maduro los militares no fueron contra maduro porque entre otras cosas los militares los militares son co gobierno desde que chávez llegó al poder y antes en la época de la guanábana prácticamente eran unos arrastrados de los gobiernos de turno unos a la bola que andaban detrás de los políticos para el ascenso para cuestiones allí de una élite militar que se favorecía de las migajas que le lanzaban estos gobiernos de la guanábana de tal manera que ellos son parte de estos de este gobierno y todas estas arengas para salir contra maduro y todas estas cosas que hemos visto en los últimos tiempos de los llamados del país poderoso para tratar de derrocar al gobierno de venezuela cayeron en saco vacío porque ninguno de estos militares la mayoría de ellos corruptos va a dejar esa teta ese saqueo que están contra venezuela que están haciendo contra venezuela para entregárselo al país poderoso y a la franquicia que son otros corruptos es decir cambiamos un corrupto por otro corrupto no tiene sentido para mí esto pero vamos a ver lo que si tiene sentido para este servidor es la ruta electoral eso sí porque allí van a confluir sectores que quieren cambiar a venezuela y usted amigo chavista usted amigo opositor sea de la guanábana del chiri pero de la franquicia de maría sea usted de la fracción plomo cualquiera de esos componentes de esos estancos que en la que está dividido de la oposición puede votar por una persona que dentro de los próximos años pudiera cambiar el destino de venezuela hay que apostar a mediano y largo plazo porque en política todo lo que se apuesta a corto plazo sale mal y ahí tenemos el ejemplo del pelucón dejamos el vídeo hasta aquí muchas gracias y será hasta la próxima